Mientras el régimen de Nicolás Maduro asegura que todo volvió a la normalidad tras los seis días de apagón que sufrió Venezuela, todavía hay mucha gente sin agua ni servicio de luz. Sin embargo, para el dictador, la gente está disfrutando ahorita, hay un sentimiento de placer. Así se manifestó el mandatario chavista durante una comunicación que mantuvo con trabajadores de Corpoelec, la empresa eléctrica nacional de Venezuela, para expresarle su profunda reconocimiento por su titánica labor en la recuperación del sistema. El dictador compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se observa a la vicepresidente Delcy Rodríguez, sosteniendo un teléfono, mientras Maduro se dirigía a un grupo de trabajadores. Nadie sabe la importancia de tener esa luz ahí en la casa, el agua, llegar, hacerles la comida a los muchachos, eso es una cosa maravillosa, la gente está disfrutando ahorita, hay un sentimiento de placer. De satisfacción en el país, señaló Maduro durante su conversación telefónica. Venezuela permaneció seis días sin luz, Rutgers. Desde el pasado jueves, día que comenzó el apagón, se registraron 21 muertes en los hospitales por falta de atención. La gente incluso llegó a carecer de agua, por lo que muchos venezolanos debieron ir a las cloacas para buscar agua. El régimen, en cambio, negó que se hayan registrado muertes y responsabilizó a Estados Unidos por la falta de agua y luz. No tiene sentido que se utilicen los servicios públicos como la luz como el agua, para hacer daño político al pueblo, todo sabotaje que hemos sido víctimas este año, el año pasado, y todos los sabotajes que fuimos víctimas para que no repusiéramos la generación. La transmisión indicó, ahora tenemos que ir a una gran transformación, tenemos que tener una nueva y poderosa industria eléctrica, el eje de esa nueva y poderosa industria eléctrica son ustedes los profesionales, los trabajadores, agregó Maduro, quien sostuvo que Venezuela, tiene para tener una industria eléctrica de primer nivel en el mundo. Pero, ante la falta de agua, los venezolanos se vieron obligados a ir a buscar a las cloacas, Ruters Carlos García Roulins. Por, su parte, le manifestó a los trabajadores de Corpoelec que ordenó ejercicios militares de aseguramiento y defensa de la industria eléctrica y de agua. El, dictador aseguró que esos esfuerzos serán realizados para que el país siga disfrutando de su derecho a la felicidad. Vamos a aprovechar este golpe que nos dieron para un contragolpe y tener una industria que nosotros nunca hemos pensado, vamos a recuperar todo lo que hay que recuperar, concluyó. Maduro, insiste en que todo se trató de un sabotaje de Estados Unidos Palacio de Miraflores vía Ruters. La Facultad de Ingeniería de la UCV concluyó en un informe fechado el martes que el corte eléctrico que dejó a oscuras a la mayoría del país durante seis días se produjo por un incendio que afectó tres líneas de transmisión y sacó de sincronía a la central hidroeléctrica de Guri. Además determinó que las turbinas de la Casa de Máquinas 2 de este complejo hidroeléctrico, el más importante de Venezuela, sufrió daños que obligarán al racionamiento eléctrico en varias regiones.